Voy a contar una historia, y es que su mito estaba frío, y Sevilla caliente. Yo me bebo una cerveza, cuando me entra la sed, yo me bebo una cerveza, pa' hidratarme también. Y me pido, Cruz Campo, y me pido, Cruz Campo, y me pido, Cruz Campo, y me pido, yo no la quiero de lata, yo la quiero de barril. Yo, yo quiero una Cruz Campo, yo, 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 yo quiero una Cruz Campo, no me importa si es de litro, me la bebo, está caliente, la fumita es lo que más me gusta a mí. Yo, yo quiero una Cruz Campo, yo, 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 yo quiero una Cruz Campo, no me importa si no hay tapa en terraza o en la barra, lo que importa es que hay las cervezas de aquí. Yo, yo quiero una Cruz Campo, yo, 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 yo quiero una Cruz Campo. Yo me bebo una cerveza, cuando me entra la sed, yo me bebo una cerveza, pa' hidratarme también. Y me pido, Cruz Campo, y me pido, Cruz Campo, y me pido, Cruz Campo, y me pido.